Ya lo hice con TikTok y ahora le toca a ChatGPT. Una noticia que no debería tocarse en el canal pero que me llamó la atención es la versión potenciada de ChatGPT, aquella inteligencia artificial que desde 2022 comenzó a llamar la atención en todo el mundo por varias funciones. Este simpático chatbot hace poco acaba de estrenar su versión 4.0, la cual es más rápida, más intuitiva, pero definitivamente es más humana por decirlo así. OpenAI, la responsable de esta IA, mostró en un directo una interacción entre humanos y la inteligencia artificial demostrando que este ChatGPT puede mantener conversaciones reales, demostrar emociones y un mejor manejo de sus conocimientos. A la fecha en la que se sube este video, OpenAI liberó esta versión a todo el público aunque con algunas limitaciones y de forma limitada. O sea, es gratis para todos pero quién sabe por cuánto tiempo. Como siempre, las grandes empresas tecnológicas liberan sus herramientas al público para testearlas. Ya veremos si esta versión perdurará con nosotros con las mismas limitaciones o nos dejarán con la versión clásica del chatbot. Eso sí, les sugiero que aprovechen usarla, ya que ahora permite analizar imágenes y documentos con mayor precisión. Deía que muchos alaben esta versión de ChatGPT. Ya el tiempo nos dirá si crear este tipo de inteligencias artificiales es buena o mala idea. Eso queda a criterio de cada uno de nosotros.